¡Hola, hola! Mi nombre es Sigmari y tenemos un nuevo vídeo. Y en esta oportunidad quiero que hablemos sobre la línea nueva de tropicales que acaban de sacar ahora en febrero del 2023. Yo los tengo acá en la computadora, pero de este lado les voy a estar dejando una imagen del producto, del aroma y de sus notas para que más o menos también los vayan viendo y comentarles mi opinión sobre esta línea que está saliendo recién. Ya yo los pedí, todavía falta muchísimo para que me lleguen, yo creo que me deben llegar entre mes y medio, o sea, mediados o finales quizás de marzo, porque a mí se me demoran bastante en llegar. Sin embargo, ya pedí, la mayoría ya están pedidos. Y bueno, quiero como que veamos cada uno de estos aromas y ustedes me digan cuál les gusta, cuál les llama la atención, cuál quisieran probar o cuáles ya conocen, porque hay varios que ya son como reempaques, que ya lo que hicieron fue cambiarle el diseño porque salieron ya en años anteriores. Ok, me disculpan si me pongo así como de ladito y el primero que veo acá es el de Coco Paradise. Igual aquí les voy a dejar una foto del Body Mist y este dice que el empaque está bonito, me gusta el empaque. Tiene como una palmita, un fondo como color este naranjita. Y según la fragancia, lo que dice que huele, dice que huele a, huele como entrar a un cálido, dulce y relajante oasis de lujos. Y las notas tiene, mmm, tiene coco salado, neroli azucarado y sándalo. Estas notas de sándalo seguramente van a hacer que tenga un toque quizás fuerte, quizás un poquito intenso, quizás un poquito perfumado. Veamos cómo combina eso con el coco. Este, puede que, creo que el hibiscus, el que era hibiscus para Day, más o menos tenía estas notas. Tengo que revisar, pero puede ser que más o menos por ahí vaya, vaya el aroma. Veamos otro, creo que este salió en todas las, en todas las, en toda la línea de cuidado corporal. Es decir, body mist, crema, gel de ducha. Este, creo que salió en todos, creo que también salió en vela, lo podemos revisar acá mismo. Vamos a ver si es verdad. Coco, para ver, sí, el coco para ver, aquí vemos que está en todas las líneas. Sabón, vela grande, este, manteca, hasta gold flowers también salió. Luego tenemos acá el Pimpen Apple Sunrise. Este es un aroma que salió el año pasado, salió en el 2022. Yo lo probé, incluso lo tengo en, en body mist pequeños. Les dejo aquí una foto del del 2022 y este nuevo. Y es un aroma muy delicioso, es muy jugoso, súper, súper dulce. Huele mucho a piña. Es una piña, es una piña rosada. Recuerdo que en ese entonces yo no sabía que existía la piña rosada. Me acuerdo que cuando salió este aroma lo tuve que buscar y busqué fotos y todo para mostrar la piña rosada. Dice que huele saboreando jugosas frutas tropicales a la manacera. Sus notas son piña rosada dulce, azúcar de palma y néctar bañada por el sol. Como les digo es un aroma bastante dulcito, bastante jugoso, se le siente bastante la piña. Y el diseño está precioso, bueno a mí todo lo que es fucsia me gusta. Este diseño me parece que está espectacular. El fucsia con este, la combinado con lo verde y esas palmeras, me encanta. Luego tenemos por acá este de watermelon mojito, este sandía. Su diseño también está súper lindo. Los diseños de verdad que no tengo nada que decir, los diseños todos me parecieron muy lindos. Este de watermelon dice que huele a un cóctel afrutado y fresco. Sus notas son fresco de sandía, ron rosado y azúcar de caña. Por lo general estos de sandía, yo tengo dos, siempre son refrescantes, dulcitos y muy suaves. Por lo general son muy suaves, lo ideal es usarlos con la crema para poder sentirlo mejor. Y por ahí he leído en algunos reviews, he visto que algunas chicas han dicho que no le sienten mucho el ron a esta edición. Entonces habría que probarlo a ver qué tanto se siente. Ojalá se sienta bastante, me gustaría sentir esa combinación. Porque por lo general el watermelon lo combinan, la sandía la combinan con limón, a veces con frutilla. Entonces con un ron creo que es bastante diferente. Me gustaría sentirlo. Pero bueno, vamos a esperar a que llegue y ahí les voy a contar. Otros de esta línea de tropicales está el coconut pineapple. Coconut pineapple, que bueno, es coco y piña. Dice que huele a un batido afrutado y cremoso en el paraíso. Y sus notas son coco rallado, piña fresca y caña de azúcar. Este debe ser más o menos como me hace recordar al de Bahamas, que ya ahorita lo vamos a mencionar. O quizás también debe parecerse un poco a este de pineapple sunrise, está el pink pineapple por la piña. Es que los aromas que yo he probado que son de piña o que tienen piña, siempre la piña se siente bastante. Siempre es como que bastante particular. Uno nota la presencia de la piña. Entonces por eso creo que este se le va a sentir bastante a la piña. Hay que probarlo a ver cómo será esa combinación con coco. El diseño precioso, dorado así como, bueno, más como un amarillo mostaza casi dorado. Y por acá tenemos otro que también escuché que es muy bueno. Que es el, bueno, me lo puso en español. Dice laguna de mango dorado. Y dice que huele disfrutando de un mango jugoso y recién cortado en un risor de playa. Imagínense. Y las fragancias, sus notas son mango soleado, madera de agua salada. Me gusta ese toque de madera. Y flores de coral. Hay que ver qué tal es. Me gusta esa combinación de madera con mango. Me hace recordar el huayquiqui. Porque el huayquiqui es madera también con coco. Este, y son, me acuerdo que es madera también con sol, algo así. Entonces, este también he escuchado que es bueno. Hay que probarlo. Sobre todo, bueno, las chicas que les guste el mango. Este, si les gusta el mango, bueno, quizás este puede ser una opción para ellas. Pero bueno, hay que probarlo a ver qué tal se comporta. Por acá tenemos el Bahamas y tenemos el huayquiqui. Que son reempaques, son nuevos diseños. O sea, ya el aroma existía, pero le hicieron un reempaque. Aquí vemos el de Bahamas. Le voy a poner acá el Bahamas anterior y el Bahamas de ahora. Este es un aroma de fruto. Es muy frutal. Este, tiene, imagínense, tiene maracuyá, hojas de piña y flor de plátano. Ah, me acordé que también tiene su nota floral. Sí, me acuerdo que tiene, la nota de plátano se le siente bastante. La nota de flor de plátano se le siente bastante, me acuerdo. Y el huayquiqui. Huayquiqui es una isla, por cierto. Dice que tiene, para los que no lo conocen, sin embargo, este es un aroma bastante, bastante antiguo. O sea, siempre sale, como que todos los años sale. Huele a una dulce y soleada vacaciones en la playa. ¿Quién no quiere unas vacaciones soleadas en la playa? Las notas son coco blanco tropical, brisas de agua salada y maderas blanqueadas por el sol. Estas son las maderas que les acabo de comentar. Porque ya me acordaba que huayquiqui tenía esas notas. Y adicional salió esta que se llama, como lluvia fresca en la selva. Algo así, vamos a buscarlo. Lluvia fresca de la selva, exactamente. Y dice que huele a una fresca y refrescante tormenta tropical. Y las notas tiene, palmas besadas por la lluvia, pitijaya amazoníaca y brisa brumosa. Este aroma, no sé qué le da, hay que probarlo. Porque las palmas con pitijaya, con brisa brumosa, hay que probarlo. Pero seguramente es un aroma más fresco, ligero. Hay que probarlo a ver qué tal es. Y esos serían los tropicales. Y adicional, no quiero dejar pasar estos aromas súper deliciosos que también pedí. Que son el Tutti Frutti Candy. Que yo sé que muchas lo quieren. Tutti Frutti Candy. Yo lo tengo de la, este sale para Pascua, Happy Easter. Yo lo tengo del año pasado. Y es caramelitos. Es tal cual, caramelitos de frutas y limón. Es así. Y el empaque es súper lindo, colorido. Y este pastel Sky, también tengo muchísimas ganas de tenerlo. Porque dicen que él es un dupe del perfume de Ariana Grande. El Thank You Next. Yo me lo, me lo regalaron recién. Entonces quiero tenerlo para combinarlos. Y no sé si realmente huelan igual. Porque yo, este aroma de pastel Sky, yo lo probé el año pasado. Pero casi no me acuerdo. Casi no me acuerdo a qué huele. Bueno, entonces, quiero ver ahorita, a ver cómo me combina con este de Ariana Grande. Y las notas, viendo las notas, la verdad es que sí tienen notas parecidas. Que son, eh, bayas o berries, azúcar y coco. Al miscle de coco. Entonces, más o menos, esas son las notas de este perfume de Ariana Grande. Lo pedí en crema, en gel de ducha y en body mist. Porque de verdad que, yo me acuerdo que el año pasado me gustó bastante. Y el Amant on the Close, que, este, ha vainillado. Vainilla con berry, como les comenté en los videos anteriores, cuando les mostré las velas. Pero, me, ya he leído, he escuchado que es un aroma bastante suave. Entonces, este, yo creo que habría que probarlo con la crema. Yo pedí el splash y la crema. Entonces, esos serían los aromas nuevos que vi que sacaron ahora. Bueno, aromas nuevos y diseños nuevos. Porque algunos son solamente diseños nuevos. Este, vamos a estar pendientes por acá cuando me lleguen y les hago un review. Cuéntenme cuál de ellos les parece, les finca más, les parece más, les gusta, les llama la atención. Para hacerles review de ese, avisarles cuando me lleguen. Este, yo estoy ansiosa por el pastel Sky. Que igual ya lo conozco, pero lo quiero probar. Me llama la atención el coconut pineapple. Ese me llama la atención el watermelon o el de sandía, mojito de sandía, también full. Quiero probarlo. Este, y el coco paradise también quiero probarlo. Porque me gustan los aromas a coco. El pink pineapple ya lo conozco. También hay nuevos diseños de strawberry pancake. También se los dejo por acá. Este, bueno, y el de mango también lo quiero probar. No me llama así como que no soy tan fan del mango. Pero sí lo quiero probar porque, no sé, es un aroma que yo creo que promete. Pero me gusta más el coconut paradise. Ese me llama la atención. Coméntenme cuál les gusta a ustedes, este, por acá. Y bueno, por acá les dejo mi página web y mis redes sociales donde me pueden conseguir. Y siempre estoy hablando de estas cositas nuevas de batamboyes. De cuidado corporal y de aromas. Y bueno, espero que les guste este video. Recuerden suscribirse, darle like. Y nos vemos en un próximo video. Chao.